Hola a todos, los saluda Carlos Granadillo, el profesor. Quería para este último video del año 2021 hacer algo diferente a lo que hemos venido trabajando en nuestro canal Liderazgo de Película y hacerlo con otra de nuestras pasiones, la lectura, los libros. Y qué buen momento de tomar este último mes del año para hacer un resumen de esos libros que pudimos leer, que pudimos compartir las enseñanzas con ustedes a través de las redes sociales. Y me di la tarea de hacer una clasificación, seis espacios donde clasifiqué estos libros que leí. La primera clasificación es esos libros que me faltan por terminar antes de que se acabe el año. La segunda clasificación es, lo llamé un repaso a los clásicos. La tercera es esos libros que llegué a ello gracias a los clubes de lectura a los que pertenecí en este año 2021. La cuarta clasificación es la de los cómics o novela gráfica. La quinta la llamé un paréntesis. Ahí coloqué todos esos libros que no clasificaron en ninguna de estos rangos que armé. Y la sexta y última son esos libros que hicieron parte de nuestro proyecto El Club Liderazgo y Literatura. Así que teniendo en cuenta esa clasificación, voy a empezar a hacer un resumen, una breve reseña de cada uno de ellos. ¿Con qué intención? No solamente de hacer este resumen, sino que de pronto escuchando este video se puedan sentir atraídos por alguno de los títulos o alguna de las reseñas que hago. Pero, vayan a ese libro que seguramente, y como pasa siempre, ese libro nos lleva a otro libro y vamos tomando ese hermoso hábito de la lectura. Así que, comencemos. Libros que debo terminar antes de que se acabe este 2021. En esta clasificación, encontramos los siguientes libros. Cuentos del niño en mi hombro. Este libro, el autor es mi gran amigo Eduard Pereira. Y realmente llegué a este libro por eso, por mi amigo, por ver el trabajo que él estaba haciendo. Pero me encontré con una obra maravillosa, no solamente de cuentos infantiles, sino de excelentes ilustraciones. Y lo más interesante es, digamos, el mensaje que deja. Nos invita a recordar ese niño que llevamos dentro y también a preguntarnos por qué dejamos que acabara esa fantasía. Un libro bastante interesante. Otro de los libros que también voy a terminar antes de que se acabe este 2021 es este libro. La noche en que Frankenstein leyó El Quijote. Obviamente, por el nombre, parece un libro de terror. Jamás lo hubiera comprado si lo hubiera visto en una librería. Sin embargo, me lo recomendó un amigo y lo abordé por eso, ¿verdad? Y lo interesante es que aquí encontramos 24 historias cortas basadas en hechos reales y todas que apuntan a cuentos o historias que tienen que ver con los libros y la literatura. En esas 24 historias podemos encontrar, por ejemplo, si fue realmente Shakespeare quien escribió sus libros o quien inventó el alfabeto o por qué la Santa Inquisición perseguía algunos títulos o por qué la KGB, antes parte de la Unión Soviética, perseguía a la gente y a los libros que leía eso. Son historias interesantes y todas asociadas a la literatura. Así que la noche en que Frankenstein leyó El Quijote. Otro de los libros que también tengo como meta terminar antes de que se acabe este año es este, 50 consejos para ser un escritor. A ver, esto es bien importante porque en mis metas del 2022 que se avecina está escribir mi primer libro. Por lo tanto, cualquier recomendación, cualquier ayuda que encuentre para lograr un buen primer libro va a ser de mucha importancia para mí. Así que aquí estoy encontrando consejos prácticos que me van a ayudar a encontrar mi propia voz y la verdad es que este libro es una clase magistral para cumplir esta gran meta que tengo en mi vida. Así que si también tienes algo parecido en tu proyecto de vida, te recomiendo este libro. Listo. Pasamos a la segunda clasificación que es recordando los clásicos. Aquí debo hacer una antesala. Es posible que a ustedes les haya pasado lo mismo que a mí, que en el colegio o en la universidad nos mandaron a leer lo que nuestros profesores consideran los grandes clásicos y en su momento nos parecieron totalmente aburridos, ¿verdad? Historias un poco pesadas. Sin embargo, ahora que los estoy retomando, encuentro que tienen realmente un mensaje muy importante que dejarnos. Nos hablan mucho a través de metáforas, a través de símiles y por eso de pronto en su momento no fue posible comprender todo el mensaje que nos querían dar los autores. Además de que a veces utilizan palabras antiquísimas que no son de uso hoy en día y de pronto por eso nos hace perder un poco, pero realmente son historias fantásticas. Dentro de esta clasificación encontramos, por ejemplo, 1984, ¿verdad? Es un libro que fue escrito en 1949. Es una distopía, una visión futurista que tuvo el autor en su momento y nos cuenta la historia del gran hermano, ¿no? Ese gran hermano que lo ve todo, lo sabe todo, conoce todos nuestros movimientos y no podemos hacer nada sin que él se entere. A pesar del tiempo que tiene, este libro tiene una total vigencia porque de alguna manera podemos asimilarlo con eso que nos está pasando actualmente de ese dilema que tenemos entre la seguridad o la privacidad. Hoy vemos cómo todos nuestros datos hacen parte de las grandes empresas, sobre todo de redes sociales, cómo conocen todos nuestros movimientos. Eso lo visionó George Orwell hace bastante tiempo y nos muestra cómo esa información manejada de mala manera tiene consecuencias para la humanidad. Así que bien chévere este libro. Bueno, seguimos con otro clásico, Frankenstein. Creo que este nombre es para todos conocidos. Se han hecho innumerables películas sobre este personaje, ¿verdad? Creado por la escritora Mari Shelley. Y pensé a través de este libro encontrarme con mi primera novela de terror, pero realmente no fue así. No fue así. Me encontré con un libro en donde el doctor Víctor Frankenstein juega a ser Dios, crea una criatura que en sus reflexiones nos hace pensar acerca del sentido de la vida. Digamos, lo trágico de esto es que en ese camino, en ese andar, digamos, hace varios asesinatos o mata a varias personas. Ahí la tragedia de este libro, ¿verdad? Otro clásico, otro clásico. Tenemos el extraño caso del Dr. Heckel a Mr. Hyde. Este libro nos hace pensar un poco sobre los malos, qué tan malos son o cuál es el origen de la maldad, porque este particularmente se apoya en lo que se conoce como un desdoblamiento de la personalidad. También un libro muy, muy, muy bonito. Y por último, en esta clasificación de los clásicos, tenemos la vida de Lazarillo de Tormes, ¿verdad? Este libro también tiene casi 500 años de haber sido escrito y lo abordé con una curiosidad y era saber por qué este libro hizo parte de esos libros que la Santa Inquisición prohibió en su momento. O sea, lo incluyó en esa lista de libros prohibidos. Y nos encontramos con un libro realmente de sátiras, de burlas, pero obviamente estuvo prohibido porque se burla del establecimiento, se burla de la iglesia, se burla de las personas pudientes, de la realeza y lo hace a través de la sátira, ¿verdad? Y seguramente por eso fue incluido. Pero realmente es un libro que hoy en día leyéndolo nos asombraríamos de, digamos, de lo sencillo y de lo increíble que es a veces la humanidad prohibiendo lecturas que son del agrado de todos. Bueno, pasamos a mi tercera clasificación, libros que llegué a ellos por clubes de lectura. Aquí también quiero hacer un paréntesis. Digamos que por mi formación, por los hobbies, por los temas que manejo, por mi profesión, pues básicamente mis lecturas están enfocadas a temas técnicos, a temas de dirección, a temas de finanzas y obviamente a temas de liderazgo. El tema de la pandemia, el tema de encerrarnos, me llevó a conocer y a ser parte de clubes de lectura de otro tipo de libros que me sacó de ese status quo que me invitó a conocer otros mundos y otras formas de pensar. En esos clubes de lectura, y resalto aquí el club de lectura de Torres de Historia, al cual invito que sigan en redes sociales y ojalá puedan pertenecer en algún momento, digamos que traigo cuatro títulos. El primero es Scorpio City de Mario Mendoza. Debo admitir que no está entre mis libros favoritos de este año, sin embargo, Mario Mendoza es un conocedor de la realidad de las ciudades, sobre todo la capitalina. nos muestra esas subcapas que hay dentro de una ciudad, nos muestra otros submundos dentro de la ciudad que no conocemos, en que seguramente hay varios niveles y nos muestra un mundo un poco gris, un poco lúgubre, que es desconocido para nosotros y que a veces se nos asoma o nos toca de alguna manera a través de alguna desgracia o a través de alguna noticia que vemos en la prensa. Así que este libro también me parece que puede ser del agrado de algunas personas. Seguimos con este libro, Algo que brilla como el mar, de la escritora japonesa Hiromi Kawakami. Solamente el hecho de ser japonesa, de pertenecer a una cultura totalmente diferente a la nuestra, vivir al otro lado del mundo, nos muestra toda su cultura. Es más, solamente leyéndolo, uno se siente, digamos, como un poco extraño, como otro tipo de lectura, como el pasar de las cosas, como personajes sin sentido, pero al final vemos que hay poesía y que hay una explicación para todo lo que ocurre. Resalto de esa forma tan sutil en que la autora nos muestra cómo para el Japón la comunidad está por encima del individual, en que todos tenemos algo de bueno y algo de malos. O sea, no somos totalmente buenos o totalmente malos. Y lo más interesante en el sorprendedor de este libro es encontrar cómo también en Oriente los padres e hijos tienen problemas. Así que ya me encuentro con que no solamente en diferentes culturas, sino en diferentes etapas del tiempo del hombre, la relación padre-hijo siempre ha sido una situación por manejar y a veces compleja. Eso es lo que ocurre en esa novela. El otro libro que me pareció muy interesante es este, Un Mundo Lleno de Futuro, de Leila Guerreiro. Este libro cuenta 10 crónicas, todas en el marco de América Latina. Son 10 crónicas reales. Nos muestra, a ver, se aparta un poco del tema de las malas noticias y nos permite conocer historias de innovación, de educación, de ciencia, de tecnología. Como digo, todo dentro del contexto de América Latina. Saber de estas buenas noticias, de estas cosas que pasan en nuestro continente, de cómo hay gente maravillosa que ha tenido el ingenio y la inteligencia, la ambición para sacar proyectos adelante, realmente que refresca, que es un bálsamo y que nos da un voto en la humanidad. Un libro para sorprenderse, para llorar un poco, para, bueno, de esos libros que le parten a uno el ojo. Este, En Nuestros Corazones Éramos Gigantes. También una historia de la vida real en el marco de la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué trata este libro? Este libro va de una persona de talla baja y que tiene dos matrimonios. De esos dos matrimonios tiene 10 hijos, de los cuales 7 también son, terminan siendo enanos, personas de talla baja. Estamos hablando de los años 40. El padre, el primer enano, fue formado, digamos, de manera intelectual, porque sus padres veían que por su estatura iba a tener problemas para hacer trabajos físicos. Esa inteligencia le permitió ser un hombre de bien, un hombre, digamos, con recursos económicos y criar a sus 10 hijos y hacerlos una familia muy unida. Pero como tenían dificultades para encontrar trabajos en los cuales pudieran aplicar, pues, digamos que formaron la pequeña tropa liliputiense y tocaban música, hacían actos de teatro y les iba muy bien. Y cada uno dentro de la familia tenía un papel por realizar. Pero estalló la Segunda Guerra. Ellos eran de origen judío y obviamente fueron, a la primera oportunidad fueron montados a un tren que los llevó al campo de concentración de Auschwitz, el más complejo de eso, ¿verdad? Sin embargo, cuando llegan estos siete enanos, pues, llamaron la atención de todos y especialmente del doctor Mengele, conocido por todos sus experimentos, digamos, maléficos y que iban en contra de mostrar la superioridad de la raza aria. El hecho de ser enanos los salvó de ir a la cámara de gases, pero no los salvó de ser ratones de laboratorio para poder hacer toda la serie de experimentos. Al final, terminó la guerra, se salvaron y Perla, que fue la última en vivir y que fue la que contó toda la historia de este libro. Dijo una expresión con respecto a Mengele que a mí me salvó el diablo y que Dios se haga cargo de él. Así que es de esas historias que uno ni siquiera conoce. Bueno, vamos con nuestra siguiente clasificación, que son los cómics o novela gráfica. Bueno, empezamos con este libro, Comanche. Como vimos, les conté en mi resumen del año pasado que nunca me había enfrentado al cómic, pues fuera de los muñequitos que leía uno de niños. Me dio la gran sorpresa de ver cómo a través de estos libros de formato grande y a través de gráfico también se pueden contar grandes historias, inclusive para adultos. Este se da en el marco de esa época donde el lejano oeste se puso tan de moda y se dieron películas. Esta hace parte de los cómics franco-alemanes. Y bueno, vemos esa historia de cómo el sheriff es esa figura que pone orden en ese mundo caótico del viejo oeste. Son libros que se leen de manera muy rápida en una hora y que son como ver una película. El siguiente libro que está en esta clasificación de cómics es el Dios Rata. Como pueden ver, unas ilustraciones bastante reales. A veces es de esos libros que uno coloca boca abajo para no ver las figuras que se ven. Este es un libro con algunos vacíos en su historia, pero está hecho a propósito para que el lector arme parte de esa película. Y nos cuenta un poco de esa necesidad que tenemos los seres humanos de buscarle un Dios y poder explicar las cosas que pasan. Este libro fue de mis favoritos este año. El Endurance parece un libro, digamoslo así, técnico, pero como pueden ver es un libro también de cómics, de novela gráfica. Esto es una historia real. Pasó hace 100 años en una de esas grandes epopeyas que ha querido hacer el hombre de atravesar la Antártida de mar a mar. Una aventura bastante, bastante arriesgada. De hecho, el aviso de prensa que salió en Londres, en un periódico de Londres, el 29 de diciembre de 1913, decía así. Se buscan hombres para viajes peligrosos, sueldo bajo, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante. No se asegura retorno con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. Con esta descripción, Ernest Shackleton invitó a la gente que se uniera a esta expedición y, aunque parezca mentira, 24 personas aceptaron el reto. Hay un documental de esto en Netflix, por si quieren profundizar con respecto a esta historia. Por último, en el tema de cómics, también un libro no está basado en hechos reales, pero sí en la historia, digamos así, sobre todo de Estados Unidos, que es la que más conocemos en cuanto a todo el tema de segregación. El silencio de nuestros amigos se da en el entorno de los años 60, de un barrio que combinaba gente de raza negra con gente de raza blanca. Los conflictos que se daban nos muestran bastante ese tema del conflicto racial como parte de la historia de los Estados Unidos. Parece mentira que unos muñequitos lo metan a uno en ese cuento y lo haga sentir esas sensaciones de esa discriminación que hubo en ese momento. Bueno, pasamos a la quinta clasificación que es esos libros que no están en ninguna de ellas y que los consideré como un oasis, un paréntesis dentro de todos estos libros que venía leyendo. Empiezo con este, Todos Somos Genios, de mi amigo Arturo Torres. Son 32 historias de ganadores de premios nobles y está escrito para niños, pero cualquiera de nosotros lo puede disfrutar. Es más, el hecho de que esté escrito para niños nos permite entenderlo con mayor tranquilidad, con mayor facilidad. Es una forma divertida de aprender de historias que inspiran y de tener existencias excepcionales. Bueno, seguimos con otro libro de mi amigo Arturo Torres. Esta vez Todos Somos Oro a propósito de los Juegos Olímpicos que se realizaron este año. También tenemos 32 inspiradoras historias, pero esta vez no de Nobel, sino de deportistas que nos cuenta cómo lograron superar los obstáculos, lograr el máximo sueño de un deportista que es alcanzar el oro olímpico y luego de eso ser fuente de inspiración dentro de su país, dentro de los niños de esa ciudad. Así que, bien interesante este libro, inspirador y motivacional. Bueno, tenemos aquí un cambio brusco de otro libro que leí este año y que lo llamé un paréntesis. Estamos hablando de La Mafia de los Cursos Online. Hay un libro un poco técnico, no tanto de historias, pero digamos una clase para entender todo este tema de la educación virtual, de cómo crear un curso en línea. Y para aquellos que estamos precisamente en ese medio y queremos profundizar y crear nuestros cursos virtuales, me parece que esta es una herramienta importante para lograrlo. Y dentro de esta clasificación, el último libro es este, Voces de Chernobyl, de la escritora Esbelana Alesevich. ¿Cómo llegué a este libro? Este año nos vimos una serie que se llamó Chernobyl. Nos inspiró a hacer un video de YouTube, que lo pueden encontrar aquí en mi canal, y averiguando sobre la información de esta, lo que es considerada la más grande tragedia nuclear en la historia de la humanidad, llegué a este libro, que está, obviamente, es una investigación basada en hechos reales. Nos cuenta la historia de varios de los héroes que se vieron, de alguna manera, sacrificados en este desafortunado episodio de cómo el Estado, con el fin de que no existiera escándalos y no quedara tan mal como trabajó todo el tema de tapar la información de la burocracia. Y esta escritora nos cuenta de manera un poco cruda lo que pasó en esa terrible historia. Pero realmente un libro muy, muy, muy apropiado para entender. De pronto no va a pasar en nuestro entorno un desastre nuclear, ¿verdad? Pero sí ocurren otros elementos que aquí están establecidos, como el manejo de la burocracia y el de las desgracias a través de los gobiernos y cómo hay héroes anónimos que se sacrifican para el bien de la humanidad. Bueno, y termino y dejé lo último porque me parece, digamos, lo más fuerte, lo más interesante. Es como cuando uno deja la comida, la parte que más le gusta para lo mejor. Y es que este año 2021 fue el nacimiento de nuestro Club Liderazgo y Literatura, en el cual un grupo de personas nos reunimos una vez al mes para leer un libro. Bueno, lo llevamos leído, pero para discutir sobre las enseñanzas de este libro. Fue el nacimiento de este club y llevamos cuatro clubes, por lo tanto cuatro libros. Los que vimos este año y que me obligaron a releerlos fue la semana laboral de cuatro horas de Timothy Ferry. Este autor, también como contándonos un poco de su vida extraordinaria, nos comenta cómo la eliminación, la automatización y la liberación de varios elementos nos puede ayudar a lograr esa movilidad, a ser parte de los nuevos ricos, que los asocia con personas que son dueños de su tiempo, más que de grandes cantidades de dinero, pero trabaja mucho el tema de la productividad y de cómo vencer la procrastinación. Así que este fue nuestro primer libro con el que inauguramos este Club Liderazgo y Literatura. El segundo libro fue este, Controle su destino, de Tony Robbins. Todos sabemos que donde estamos hoy es producto de las acciones que hicimos en algún momento en el pasado y que lo que pase en el futuro va a ser producto de lo que estamos haciendo hoy. Por lo tanto, Tony nos invita a eso, a la autogestión, a trabajar los diferentes frentes de nuestra vida para lograr que ese futuro no sea producto de la arbitrariedad de un destino, sino que sea sembrado y construido por nosotros. Un gran libro que, como lo dijeron algunos miembros del club, ¿por qué no lo leí cuando tenía 17 años? Nuestro tercer libro en el club fue El Club de las 5 de la Mañana, basado en una historia. Aquí lo que tratamos es básicamente el tema de los hábitos, de cómo mejorar los hábitos, cómo tener mañanas productivas. No levantarnos temprano para oír noticias o para ver nuestros celulares y las redes sociales, no. Cómo construir mañanas ganadoras que nos permitan tener un día y, por lo tanto, una vida con resultados extraordinarios. Este libro ha sido tan famoso que ha creado toda una oleada y hay clubes mundiales de las 5 de la mañana precisamente aplicando las enseñanzas que nos dio este libro. Y, por último, el libro de cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas. Este libro tiene la bobadita de 80 años y siempre que uno va a una librería se encuentra en que todavía está entre los libros más vendidos de autoayuda. No es ninguna mentira que todos nosotros, que somos humanos, tenemos principalmente relaciones con otros humanos a todo nivel y Val Carnage nos enseña precisamente herramientas que nos permiten mejorar esa comunicación, ese hacerle caer bien a la gente, esa construcción que está tan de moda de networking y también de cómo ser un líder influyente. Eso fue lo que trabajamos en este año. Como pueden ver, y este video sé que salió largo, pero son 24 libros y con esto también cumplimos esa meta que teníamos de leer 24 libros para un promedio de los dos libros mensuales. Nosotros logramos esta meta, pero no se trata de leer por leer. Cada uno de esos libros nos muestra un mundo, nos muestra una enseñanza, nos muestra otras formas de ver la vida, nos pone a conversar con personas que piensan diferente a nosotros y, por lo tanto, despertar nuestra creatividad. Así que ojalá dentro de todo este listado, si has llegado hasta aquí, puedas ver algún título que te llame la atención, algún título que te lleve a buscar ese libro y que seguramente una vez leído te va a llevar a otro, porque eso tienen los libros. Uno te lleva al otro. Así que, bueno, con esto me despido. Espero que esta información sea de utilidad. Quiero aprovechar esta grabación para agradecerte este acompañamiento que has tenido conmigo durante el 2021 y desearte un gran 2022, deseándote que tengas cumplimiento de metas y que podamos seguir en este trabajo de construcción de conocimiento a través de las películas y de la literatura. Así que nos vemos y gracias por este apoyo. ¡Gracias!